el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show joven comunicadora y talentosa mujer yo he tenido la oportunidad de entrevistarla tanto en este programa como en mi plataforma porque todo es plataforma bella talentosa es muy querida es muy frontal a veces es noticia cuando ella decide la prende y la paga yo quiero que esta mujer sienta en la presión si hubo una cosa que se la creen otra que sientan la presión de gabi de sangre más que una entrevista si podría gabi aceptar quizá el reto de ser esta panelista temporal o momentánea sin filtro está muy bonito aquí está cabina ustedes definitivamente están dando de que hablan y eso es importante así que me gusta que estemos una pregunta una pregunta ahora que nos menciona a nosotras como mujeres este nuevo lenco y dice que estamos aprendiendo entiendes tú que nosotros estamos aprendiendo más que ustedes en de extremo a extremo no tiene menudo no porque al final yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer al final el público es que decide entiendo que es una temporada buena para los programas femeninos y aquel es un programa que tiene una trayectoria que tiene un tiempo y ha dado temporadas buenas gaby cuál es tu mantra a la hora de lucir tan espectacular como tú luce esa chispa tan divina o sea cuál es tu mantra diaria de decir hoy voy a este lugar o lo que sea yo me gozo mi trabajo me uso mi vida y siempre trato de divertirme porque al final yo hago esto por amor hago este trabajo porque me gusta entonces trato de apagar un poco las críticas trato de olvidarme del veneno de las cosas negativas y gozármelo porque al final tú te puedes plantear metas pero te tienes que gozar el camino porque si no vas a llegar y cuando llegues pues se acabó todo cuál es el hobby de gaby y yo tengo muchos a mí me encanta hacer ejercicio me encanta ir a la playa juntarme con mis amigos me gusta pero no solo son varios si tengo dos pelitas y como que desconectarme de este trabajo me gusta mucho siento que me da mucha paz y también como salud mental el poder desconectarme de todo esto mira que siguiendo en esa misma línea me sorprende escucharte decir todos los hobbies que tienes porque la gente siempre me compara contigo pero el único hobby que yo tengo es coger fiao a mí me encanta coger fiao yo soy amante del fiao como somos primas hermanas puede ser eso puede ser eso puede ser eso de el rostro me encanta coger fiao a mi hobby yo te estoy mirando yo a mí no me gusta coger fiao eso me da como un estrés una ansiedad a mí me gusta pero lo que pasa es que el fiao tiene un truco usted tiene que coger fiao la radio si mira el fiao tú tienes que coger fiao los martes porque cuando tú coges fiao los martes si dios le da unos permisos para que uno coge fiao los martes el dinero el dinero aparece pero si usted se pone a coger fiao los miércoles los jueves y los viernes entonces a dios no le gusta eso el martes es el día del fiao yo tengo años diciendo eso es un fiao como de colmado de que un martes tiene que ser y entonces yo cojo fiao todo yo cojo fiao de todo yo cojo los fiao hasta guagua a ver y si tú lo coges los martes cuando tú lo pagas cuando dios quiera mira dios está muy ocupado para estar abrigando confiado de gente hay gente en la franja de gasa peleando y cosas para tú hablabas de que que dios no le gusta mi amor el próximo lunes anuncian los nominados a premios soberanos que miedo tuviste un excelente año en el 2023 tú entiendes que ya toca romper la racha de tres premios consecutivos como presentadora de animadora del año a carolina aquí no bueno ella definitivamente se ha ganado cada una de esas estatuillas porque es una mujer que ha trabajado muy duro como cuatro no 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 y es excelente lo que hace yo sí te puedo decir que para mí sería un gran honor para mí sería una ilusión y cada día trabajo para que en algún momento también me toque a mí ganarme pero como está dividido eso en acroarte hace tiempo una vez se fusionó animador y presentador pero ahora se regresó otra vez a dividirlo y está la está la está la plaza para 10 talento máximo cinco como animador y o animadora y cinco como presentador y o presentadora si tú tuvieras que auto definirte y hay que evaluarte que tú eres animadora o presentadora bueno yo creo que sobre todo este año me ha tocado hacer ambas cosas si se fijan estoy como presentadora en extremo extremo y también aquí aunque aquí lo que lo lo ponen en la categoría de radio pero al final creo que casi televisión lo que estamos haciendo y me ha tocado también animar estuve en el city field estuve en el madrid he estado también aquí en la república dominicana entonces entiendo que en ambas categorías también puedo aplicar yo que no quiero incidir que tenemos asamblea de fin de semana si tuviera que ubicar a gaby yo no debería decir esto porque por ética lo voy a decir porque que juega te la verdad si tuviera que definir a gaby la defino por su rol y por su estilo como animador más que presentadora porque lo de presentadora si es un tanto como más sobrio y gaby como que aunque tenga que hacer un trabajo de sobriedad cuando lo ha hecho lo ha hecho maravillosamente bien es como que su su energía es más de animadora eso es lo que creo la nominación gaby te vimos hoy temprano y ella déjame decirte yo creo que también tú estás haciendo un trabajo espectacular y haces falta en la televisión en este espacio hoy en esto en el radio fijaste una posición cuando pusieron el tema de farándula con ali david sobre lo que había ocurrido con mi compañera sandra y también con vital y sánchez hemos visto e incluso me atrevo hasta incluirnos nosotros aquí mismo sin filtro porque tampoco nos vamos a quitar culpas de que se ha perdido los medios de comunicación aquí en república dominicana la solidaridad o sea solidaridad entre mujeres nos está viendo nos estamos atacando con el físico y con muchas cosas más creo que estuviste en contra de de este ataque de vital y con sandra que te parece esto tú como lo ves cuál es tu postura mira y más que algo personal entre ellas dos y más que criticar a vital y porque también me gusta mucho el trabajo que hace me parece un personaje muy divertido entiendo que hay una línea que debemos de cuidar es el tema de hablar del físico fuera de aquí serían incapaces de hablar del físico de una persona hay un presentador que yo admiro mucho por su trabajo que llama rodney figueroa que era excelente en lo que hacía en univisión y fue despedido de la cadena por hacer un comentario sobre el físico de michelle obama en algún momento entonces yo entiendo que más que todo hoy en día donde estamos tan conscientes del tema del bullying donde todo el mundo está hablando de que hay que aceptar cada quien con las formas con su físico con su pelo como es hablar del físico de otra mujer es algo muy delicado sobre todo porque hay gente que esté escuchando entonces decir que que ella tiene la boca de una forma u otra hay vamos a hablar un poco más del trabajo del bochincha y tantas cosas de qué hablar que decir fulana es fea o fulana es bonita siento que no es necesario no no es necesario pero eso no es como mucha ñoñería también porque es que los dominicanos siempre lo hemos dicho narizón cabezón y yo entiendo que últimamente estamos como bien dicen en una era como de cristal como que todo molesta la gente debe como vacilarse malas cosas porque no porque me digan a mí en arizona porque me digan no porque yo no veo a sandra llorando por eso y para mí lo que pasa es que yo creo que ahora ñoñería era lo que en mi casa me decían que era educación o sea a mí en mi casa me decían que yo tenía que respetar a los demás y yo en un micrófono decir que es fulana es linda o fulana es fea es una falta de respeto es que eso siempre se ha hecho en república dominicana incluso incluso ahora los humoristas señor aquí no se puede hacer ni humor porque aquí están limitados oye si yo le digo a mí por ejemplo de niña y yo tenía un afro así parecido a candy me decían moño brillo pero no yo sé que soy una mujer espectacular y bella no necesito que ustedes me lo digan porque a mí me criaron también con los mismos valores y la misma educación de la que habla gaby por ejemplo yo estoy viendo a gabe aquí sentada y gabi es una mujer hermosa espectacular y además es una mujer que se siente cuando llega y duele más cuando se va déjame decirte de verdad de luz espectacular decente organizada cuáles son tus planes futuros y hacia dónde te diriges a dónde amor lo quiero todo 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 enfocada en mi trabajo siempre buscando oportunidades para seguir creciendo o sea yo nunca me conformo pero yo soy una mujer que creo también en que la plenitud es cuando tú puedes tenerse balance entre lo profesional lo personal y en algún momento quiero poder tener esa persona que me acompañe a disfrutar de mis logros para el amor permítame de eso del amor de los novios de los enamorados de todo eso hablamos de eso nos interesa esperando el príncipe del color que veía pero blanco porque tú tan blanco es blanquito no yo no he tenido indiesito también es verdad permítame darle lectura para hacer justicia porque escuchar ambos lados de la campana de hecho existe un principio de comunismo de periodismo que es el derecho a réplica y me envía para que el departamento de averiguaciones unas disculpas que le envía vital y a sandra y hay que ser justo y darle lectura no lo permite es que vital y es chula dice por aquí en su cuenta de vital y le da mención a sandra sandra discúlpame por el gesto de boca torcida la gente sabe que soy cherchosa y como me dicen en ese momento que hablaste para quejarte porque me estaba alabando mucho dije eso en modo de chanza una vez más discúlpame lo habías leído te dio mención te llegó no no lo había visto aunque bien te dio mención tablo que haya tan rápido no 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 para nada pero escuchaste lo que yo leí si lo que te pareció aceita la disculpa sí claro que sí por qué no y qué dice tu doble voz quién no tú misma tú eres tú misma tu doble la voz interior no todo bien no creo eso no 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 la doble voz referente a ese tema cuando se tocó aquí y todo el mundo lo dijo me sentía a leer los comentarios no tenía oficio que fue caro brito yo creo que yo me he caracterizado todo el tiempo por no ser doble voz de nadie más sin embargo en ese momento cuando vi eso la respuesta de sandra fue muy tranquila muy educada yo me molesté me incomodé no sé no no porque también estoy de acuerdo con gabi por eso le hice la pregunta porque con estas cosas no está de acuerdo o sea yo no estoy de acuerdo de estar ofendiéndose o coger un micrófono pudiendo hablar de otra cosa y hacerlo adrede ahora si hay una discusión per se en el momento tuya y de ellas y dijeron dos cosas por no entiende que es la efervescencia del momento pero tú ir a otro espacio y que te hablan de una persona y tú enseguida sacarle con los defectos de la persona o porque tú no te lleves bien con la persona no estoy de acuerdo con eso y si por eso fui doble voz pues voy a seguir siendo doble voz de mi compañera cuando yo entienda que otro la ataque y yo pueda saber que yo me he aprendido mucho porque que yo no tengo ningún tipo de problema personal con vital y no sé qué es lo que pasa voy a tener que ponerme a averiguar qué es lo que pasa a propósito mira hay ese departamento de averiguaciones no se tiene que bueno dice aquí dice que en la cuenta de vital y dice ando en la calle y obvio en sintonía con sin filtro guau una marca es increíble ese programa está en su mejor temporada robert siendo siempre el mejor dios mío o ya pero le agregó una cosita dios mío cuando esa niña se basa me va a sacar de su boca otras habladora seguimos con la entrevista de gaby de sangre hace rato que ya no pertenece a sin filtro que superen estos días se hizo muy viral tu reencuentro en un lugar público multitudinario con chávez incluso de aquí te llamamos hicimos la pregunta pero yo quiero que nos diga la verdad porque yo siento que en esa llamada que te hicimos no dijiste todo que sentiste de volver a ver a chávez sé que sé que has dicho que una persona que tú quieres mucho y que la vas a respetar mucho respeto pero después de eso no se volvieron a hablar no ya suelten ese muchacho ya suelten que donde hubo fuego no yo pasé a piradora o sea yo le tengo mucho cariño le tengo mucho respeto pero ya dejen ese muchacho que haga su vida porque ya basta por siempre no van a tener conectados luego de tanta controversia en torno a tu ex pareja volverías tú a publicar una relación bueno yo no publiqué al chico con el que estuve por un año porque entendía precisamente eso que quizá era mejor cuidarlo y creo que si me vuelvo a casar en algún momento obviamente sí lo mostraría pero un poquito menos cuidar y un poquito más la intimidad de esa persona pero todo depende porque si a él le gusta pues sí lo muestro al final las parejas tienen cada una su dinámica y como él se sienta cómodo porque yo sí soy la que soy figura pública no voy a decir que animadora del año sí voy a decir que un aplauso y le damos las gracias por estar con nosotros a la animadora del momento gracias a mí ustedes son todas espectaculares me encantó esta cabina exijo por favor esta iluminación es la tuya claro que sí y la vibra dime qué sentiste yo la sentí muy bien así como había como un poco de tensión pero me gusta ya vi hay mucha armonía en esto en el radio fuera del aire claro que sí es un templo el manejo gaviano no 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 yo es que tú no me ves feliz en la mañana no 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 fuera del aire por eso es que el programa es exitoso se hablan ustedes fuera del aire todo el tiempo déjame enseñarte el chat y desayunas no fuera del aire comparten eso sí yo me tengo que ir de una vez porque acuérdate que yo me voy para extremo extremo sí pero extremo a las 12 sí pero yo en lo que yo salgo a mí me gusta ir a la casa desayunar al guito desayuna con Lisbeth un día y desayuda con Brito y con Casal Brito es mi hermano y Lisbeth también el show menos predecible de la radio de Hispanoamérica sin filtro radio show